bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una review acerca de un nuevo proyecto que nos ha encantado se llama team defy es una red social descentralizada al puro estilo de tinder pero en este caso además de conocer a personas también podremos analizar y descubrir nuevos proyectos así como también subir y monetizar nuestro propio contenido y un sin fin de posibilidades y oportunidades que se abren para todos los usuarios además no nos van a pedir ningún tipo de caic para poder utilizar y optimizar esta plataforma y algo que también me ha gustado mucho y me ha inspirado confianza es que los propios desarrolladores de team defy son los mismos o la mayoría de los desarrolladores de scan defy ya hemos colaborado anteriormente con scan defy de hecho somos partners de este proyecto tenemos una entrada de blog y demás te dejaré un vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo si no conoces este proyecto básicamente es un escáner el cual ayuda a toda la comunidad a reportar todo tipo de proyectos ya sean maliciosos scam o legítimos tienen una base de datos muy potente que va construyendo la propia comunidad con los reportes y de esta forma nos ayuda a toda la comunidad a ser más preventivos y evitar estafas es un proyectazo realmente muy interesante te animo a que leas de entrada te la dejaré abajo en la descripción del vídeo pero sin más vamos a empezar a analizar el proyecto de team defy si eres nuevo en el canal te animo a que te dejes un buen like que te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gusta y te sirve el contenido que subimos desde satoshi factory y que es team defy básicamente es una red social descentralizada la cual pretende unificar el mundo cripto continúa y descubriremos proyectos en segundos seleccionados especialmente para nosotros toda la información y estadísticas que necesitemos datos relevantes de cada toque en cripto moneda o nft mantenernos informados con todas las novedades cercanas y relevantes para nosotros también dispondremos de directos directos de diferentes comunidades para seguir aprendiendo y también aportando valor a estas comunidades chats directos con los que podremos contactar con otros usuarios inversores etcétera también podremos enviar o recibir dinero directamente desde la propia aplicación tendremos nuestro perfil desde el cual podremos crear nuestro propio contenido que también podremos monetizar muy importante y próximamente la tendremos disponible tanto para android como para ellos si vamos a la página web oficial aquí tenemos toda la información de primera mano la página la tienes disponible tanto en inglés como en español en este banner principal tenemos el business plan y el informe de inversión son dos pdf descargables los cuales te animo a que leas en mayor profundidad porque tienes todo de forma muy muy detallada por ejemplo en el business plan encontrarás una tabla de contenido con toda la información acerca de la empresa por ejemplo tenemos que el nombre oficial es tindify s a el año de constitución es el 2022 la ubicación de este proyecto está en el salvador algo muy importante ya tener en cuenta ya que en el salvador se van a gestar y a crear grandes proyectos como es este también nos dice que el sector de la actividad es tecnológico como es evidente el número de empleados que tiene actualmente son 40 y la descripción del proyecto nos dice que la primera red social descentralizada en unificar el mundo cripto realmente tienen mucha información todo de forma súper transparente descripción del proyecto modelo de negocio y cadena de valor etcétera te animo a que lo revises y lo leas con calma y que lo entiendas sobre todo que lo entiendas aquí tenemos también el equipo que forma este proyecto esto muy importante tanto en este como en cualquier otro proyecto siempre deberían ser transparentes y mostrarte quién está detrás de cada una de las actividades que conforman todo el equipo por ejemplo en este caso nos han puesto directamente los linkedin y tú puedes indagar y buscar información para ver que sea todo legal y que no estén intentando realizar ningún tipo de estafa ni nada por el estilo como te decía anteriormente esta gente la mayoría de ellos ya vienen de otro proyecto que se llama scandify que es un proyectazo que sigue activo y que es brutal lo que aporta realmente aporta un valor muy muy alto tienen una experiencia demostrable lo cual es realmente muy positivo para el proyecto en general como te digo tienes muchísima información de momento todo esto está en fase de construcción están en plena recaudación para poder implementar todo lo que quieren hacer realmente pero ya parten de una base bajo mi punto de vista esto nunca va a ser consejo de inversión pero parten desde una base muy muy sólida y muy buena si volvemos a la página web tienen también el informe de inversión es otro descargable otro pdf en el cual tienes un estudio de mercado cuáles son las soluciones que aportan a los problemas que existen con las redes sociales tradicionales o incluso con redes sociales descentralizadas que ya existen pero que tienen ciertos problemas y también muy importante el estudio de mercado que han realizado para saber con exactitud cuál puede ser el número de usuarios que puedan llegar a utilizar esta plataforma tendrás todos los enlaces abajo en la descripción te animo a que los leas y también si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor hazmela saber déjalo abajo en la caja de comentarios leemos y respondemos todas y cada una de las preguntas próximamente realizaremos un nuevo vídeo acerca de esta plataforma de team defy en la cual trataremos de ayudar a la comunidad y resolver cualquier duda que pueda surgir como no podía ser de otra forma en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona team defy nosotros hemos sintetizado los puntos que consideramos más importantes porque realmente en su propia página web hay muchísima muchísima información condensada por ello hemos querido reunir todos los puntos que nosotros consideramos más importantes tendrás abajo el enlace para poder leerlo también en mayor profundidad este proyecto está dentro de la cadena de bloques de binance smart chain por lo tanto las comisiones y demás van a ser muy económicas si no sabes cómo utilizar esta red tienes un vídeo de cómo usar metamask y también otro de cómo conectarte a la red de binance smart chain te explicamos cuál es la historia y fundadores de team defy también la relación directa que tienen con scan defy principales ventajas de utilizar esta plataforma para qué sirve el token ya que tendrá su propio token de utilidad esto lo vamos a ver a continuación ya que actualmente estamos en la fase semilla y podemos adquirir estos tokens a un precio muchísimo más bajo también tenemos el tokenomics algo realmente importantísimo en todos los proyectos tenemos directamente un 50% que van a ir quemados 24% para la ico 9% para el listado 5% para finanzas 3,15 para el marketing 3% para venta privada un 2% para operaciones 1,25% para y más de tenemos también un 1% para recompensas airdrops etcétera que vendrán próximamente 0,9 para futuras inversiones y por último un 0,7 para asesores y el máximo supply que tendrá este token es de 21 millones lo cual me parece brutal porque la escasez siempre va a ser un buen factor para que el precio pueda aumentar debo repetir que esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo te estoy dando muchísima información para que realices una investigación por tu cuenta y que llegues a tus propias conclusiones volvemos a la página web oficial y te animo a que revises las preguntas frecuentes lo tienes aquí arriba en el menú superior aquí dentro vas a poder despejar cualquier duda que te pueda surgir aunque de todos modos te animo a que lo sigas en sus redes sociales oficiales tienes el telegram en el cual hay una comunidad bastante activa cualquier tipo de pregunta o cualquier sugerencia que puedas tener la puedes dirigir allí directamente y te van a responder a tiempo real además por tiempo limitado tienen un airdrop en el cual van a regalar 100 dólares por cada 100 personas que se una a sus grupos de telegram tanto en inglés como en español está publicado en su twitter oficial también en estos grupos como es evidente y a medida que se vaya sumando más gente irán aumentando el premio que van a repartir es un airdrop tipo sorteo pero creo que merece bastante la pena porque este tipo de airdrops al final son recompensas que se puede llevar la propia comunidad y son siempre muy bienvenidas y muy agradecidas te dejaré abajo todas las instrucciones junto a las redes sociales para que puedas participar actualmente tienen la fase semilla abierta en la cual vamos a poder conseguir los tokens a un precio muy muy bajo en la parte superior derecha tenemos únete a la ICO y desde esta opción podremos comprar los tokens que nosotros queramos actualmente los tenemos al precio de 5 dólares y para comprar es muy sencillo necesitamos tener una billetera compatible con web 3.0 nosotros utilizamos metamask aunque existen muchas otras posibilidades y a continuación debemos pulsar sobre el botón de invertir en esta opción nos preguntará qué cantidad de bus de dólar digital de finance queremos gastar para comprar los tokens team en mi caso tengo aquí ahora mismo 39,50 dólares le voy a dar al máximo en la parte inferior nos dice el ROI esperado al precio del listado lo cual significa que cuando saquen este token en la fase de ICO que empezará el día 10 automáticamente va a tener un valor bastante más alto y automáticamente estaremos obteniendo una ganancia superior en la parte inferior nos está preguntando sobre un código de compra y para conseguir este código debemos ir a el telegram de chain capital en el cual nos van a indicar cuál es el código para el día de hoy a la fecha de grabación de este vídeo 6 de mayo me han indicado que el código es este pero te animo a que entres al grupo y preguntes para estar seguro de que el código correcto es el que vayas a poner simplemente vuelves nuevamente a la plataforma debes pegar en este campo el código y en esta opción ya puedes aprobar y a continuación invertir la cantidad que consideres nuevamente esto no es consejo de inversión y nada por el estilo yo estos 50 dólares los podría perder y no habría ningún tipo de problema y siempre debes realizar tu propia investigación antes de invertir tanto en este como en cualquier otro proyecto de criptomonedas bien debemos confirmar en nuestra billetera y a continuación ya podemos clicar sobre invertir y comprar la cantidad correspondiente que nosotros deseemos ahora sí pulsaremos sobre el botón de invertir debemos volver a firmar nuevamente con nuestra billetera de meta más le decimos que ok nos dice que nuestra inversión se ha realizado correctamente y por cierto estos tokens estarán bloqueados tendremos un proceso de liberación en las diferentes fases ya que por ejemplo en esta primera tenemos el token a 5 dólares en la segunda que asoma por aquí abajo tenemos a 7 dólares y por último tenemos a 9 todo esto lo informaremos en próximos vídeos si te gustaría verlos ya sabes déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones de todos modos en la parte inferior aquí tendrás tu historial de compras en este botón de besting debería darnos más información pero de momento nos da algún tipo de error pero próximamente estará operativo aquí tenemos las compras que hemos realizado yo anteriormente he realizado una de 10 dólares para hacer una prueba aquí la tenemos y ahora mismo para el tutorial he realizado esta de 39,50 en este caso he mandado 1,80 tokens fin y en este otro 7,11 el precio pues ya lo hemos dicho son 5 dólares poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí recuerda que si tienes cualquier sugerencia o cualquier pregunta por favor hazla abajo en la caja de comentarios leemos y respondemos a todas y cada una de ellas y también tienes nuestro canal y grupo de telegram en el cual resolvemos las dudas de todos los proyectos que traemos a satoshi factory espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto